MKS Productions Este es G-A-M-B-O-A El Gran Gambo Habrán quien quiera impedir Este sentimiento que siento por ti Habrán quien quiera aceptar Que esta relación pudiese andar Habrán quien quiera impedir Este sentimiento que siento por ti Habrán quien quiera aceptar Que esta relación pudiese andar Quisiera visitar y decirle a tu abuela Lo linda y sexy que se ve su nieta Y cuando con un mensaje el oído me calienta Me pongo bien feliz pero mis nervios se alteran Cuando yo me pongo a pensar En todo ese tiempo donde estabas guay Cuando yo me pongo a pensar Ahora que te tengo no te voy a soltar Habrán quien quiera impedir Este sentimiento que siento por ti Habrán quien quiera aceptar Que esta relación pudiese andar Todavía me acuerdo cuando yo te vi Rápidamente me fui a ti Habrán quien quiera impedir Este sentimiento que siento por ti Habrán quien quiera aceptar Que esta relación pudiese andar Quiero mandarle un saludo a todas las guiales y manes Quiero mandarle un saludo a todas las guiales y manes Quiero mandarle un saludo a todas las guiales y manes